Hola, yo soy Miriam Hamuy de Macuicin. Vamos a preparar los scones de avellana con chocolate de Loretta Coffee & Nails. Vamos a empezar. Pondimos nuestro chocolate a baño María o en el microondas. Si lo van a hacer en el microondas, lo tienen que hacer en varios pasos. Primero lo ponen 30 segundos y luego de 10 en 10 segundos, mezclando cada vez bien para evitar que se queme el chocolate tocando la boca. Lo caliente de su bowl. Listo. Ahora vamos a agregarle al chocolate la crema Lincoln y el huevo. Vamos a agregar primero la crema para bajarle la temperatura al chocolate y evitar que el huevo se cueza cuando se lo agreguemos. Ahora sí podemos agregar el huevo. Y batimos bien para integrar. Mezclamos en la batidora la harina. Azúcar. Azúcar morena. Royal, o polvo para hornear. Bicarbonato. Sal. Y la mantequilla fría en cubitos. Batimos hasta que la masa se vea granulosa, la mantequilla se haya hecho grumitos, digamos, dentro de la... Vamos a agregar el resto del chocolate picado. Y las avellanas. Solamente hasta integrar. Vamos a cortar. Vamos a cortar. Y para hornearse solamente se sacan del congelador, se ponen en una charola y directamente al horno. Estos escones deben de hornearse a temperatura alta. Más alta de lo normal que ustedes acostumbren a usar su horno. Yo sugiero 400 grados Fahrenheit o 190 grados centígrados. Deben de cocerse por fuera y deben de quedar un poquito húmedos por dentro. No deben de secarse. Entonces vamos a hornearlos. Mientras nuestros escones se hornean, vamos a preparar las decoraciones. Voy a preparar un glaseado. Aquí tengo la azúcar glas con la cocoa en polvo. En este caso le voy a agregar un poco de leche de almendra. Ustedes pueden utilizar leche normal, jugo de naranja. No con la cocoa, pero si fuera pura azúcar podrían usar jugo de naranja. Pueden usar algún licor. Licor de avellana, licor de almendra. O simplemente leche o agua. Cualquiera de esos les prepara bien su glaseado. El líquido se lo agregan muy poco a poco. Para no terminar. Listo. Listo. Vamos a decorar uno con nuestro glaseado. Vamos a decorar uno con nuestro glaseado. Y el otro con unas rayitas de Nutella. Listo. Decoramos con unas avellanas partidas por la mitad. Y listo. Nos vemos en la próxima clase aquí en Loreta Cofi Enels.